A usted que sufre de enfermedades que la medicina no puede curar, a usted que sufre de dolores extraños que no sabe cómo poderlos curar, les tengo una solución. Con mi magia, mi poder, mi conocimiento, yo puedo cambiar sus vidas para siempre, puedo mejorar su salud, puedo mejorar todos esos aspectos que la medicina no ha podido mejorar para ustedes. Yo puedo hacer que su salud mejore, yo puedo hacer que la salud de sus familiares mejore, que ese familiar que tienes en la drogadicción se salga de la drogadicción. Yo, Francisco Javier Torres García, le prometo de antemano que cambie su vida para siempre, que yo voy a hacer todas esas buenas obras que usted está esperando para su vida. Contácteme, déjeme ser la persona que va a cambiar todo lo que está mal en su existencia. Aquí estoy, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, transmitiéndoles desde el departamento del Quindío. Para todos ustedes, no olviden escribirme a este correo, a este WhatsApp, llamarme a este número de teléfono, suscribirse a mi canal de YouTube, mirar mi perfil en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Ahí van a encontrar más de las maravillas que yo tengo para ustedes. Un saludo cordial desde Colombia, para Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, España, Argentina, inclusive Colombia. Hasta luego.